Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo del canal, chollos, ofertas y promociones. Continuamos trayendo las mejores ofertas, los mejores chollos de cada día. Antes que nada, recordaros como siempre que ya tenemos canal de Telegram al cual podéis seguirnos haciendo clic en ese botoncito de ahí o en la descripción del vídeo al finalizar donde tenéis todas nuestras redes sociales. De esta manera seréis los primeros en enterraros de los chollos, ofertas, promociones y muesas gratuitas que vamos añadiendo a este canal de YouTube lo cual os resultará muy útil en el caso en el que haya unidades limitadas. Recordaros también que en la descripción del vídeo tenéis un enlace hasta entrar a mi blog donde tenéis recopiladas las principales ofertas, chollos y promociones de las cuales hemos ido hablando en este canal de YouTube. A lo largo de todo este tiempo tenéis promociones, todo tipo de tarjetas, de bancos, de plataformas inmobiliarias, plataformas de inversión, viajes, regalos, descuentos, que alguna deja de funcionar, la eliminamos, que por el contrario hablamos de alguna nueva, la añadimos a esta lista. En esta lista tenéis el nombre de cada promo, beneficio, regalo, descuento, corta y un vídeo explicativo en YouTube donde os explico con mayor profundidad cómo funciona cada una de ellas para que podáis sacarle el máximo rendimiento. Y a continuación vamos a hablar de cada esta fantástica plataforma para generar ingresos en forma de criptomonedas y posiblemente una de mis favoritas actualmente se trata de VIEW FAUCEP. Lo bueno que tienen todas estas plataformas es que valen para cualquier persona, cualquier país y cualquier lugar y que si no estás apuntado en la descripción del vídeo te voy a dejar un enlace para apuntarte que te llevará hasta aquí. Lo único que vamos a tener que darle es donde poner registrar y rellenar el formulario que vamos a tener para apuntarnos. E-mail y contraseña básicamente. Los retiros, mi consejo a través de FAUCEP. En la descripción del vídeo te dejaré un enlace a un vídeo de YouTube donde te explico perfectamente cómo es. Es una billetera de micropagos y está perfecto porque admite muchas criptomonedas y además te admite muchas opciones. Bien, sigamos. VIEW FAUCEP tiene muchas opciones para generar ingresos. En esta plataforma lo que ganamos son monedas, que luego son monedas, pues tienen una equivalencia en las diferentes criptomonedas que vamos a tener por aquí. Es decir, ganamos las moneditas y luego a la hora de retirar, pues solicitamos un retiro por alguna de estas opciones que tenemos por aquí, que bueno, como hoy son bastantes. Bien, ¿qué opciones tenemos para sumar? Pues fijaros, tenemos una de las más sencillitas, es el Daily Bonus que tenemos por aquí. Simplemente, si lo vamos reclamando, pues cada día tenemos un poquito más, ¿vale? Se reclama de forma muy... Bueno, necesitamos ver dos anuncios cada día. Pues mira, vamos a aprovechar y vemos esta categoría. Hay que ver dos anuncios, ¿vale? Aquí los tenemos. Y es muy sencillito. Simplemente tenemos que hacer clic en alguno de estos anuncios. Nos llevará hasta aquí, ¿vale? Y como veis, el contador empieza a bajar. Ahora, si estamos navegando en otra plataforma, vais a ver aquí arriba que el contador sigue bajando sin ningún tipo de problema. Por lo tanto, pues oye, podéis estar haciendo cualquier otro tipo de cosas. Y mientras seguirá ir funcionando el contador, por lo tanto, pues en ese sentido estará muy pero que te mueve. Cuando llegue el contador hasta el final, pues simplemente nos aparecerá por aquí un cacha. Tenemos que seleccionar el muñequito que mira hacia abajo y listo. Ya tendremos generada la cantidad. Vamos, sí, vamos a esperar hasta el final y así os enseño, pues, cómo saldrían los cachas. Pero bueno, es muy sencillo. Como veis, tenemos muchos anuncios. Cuanto más veamos, pues más ganamos. Obviamente, cuanto más largo es el anuncio, pues más monedas nos dan, ¿vale? En total, pues, tenemos 62, 3 vídeos de YouTube y 20, ¿vale? Simplemente, pues cuanto más veamos, como digo, mayor cantidad en este caso vamos a generar. Nos aparece ahora por aquí el cacha. Vamos a indicar que no somos un robot. Este es el muñequito hacia abajo. Pues le vamos a verificar y listo. Nos añaden, en este caso, los token a nuestra billetera. Como digo, tendríamos que ver dos para solicitar el bono. Luego tenemos también por aquí lo que llaman el cupón, ¿vale? Que aquí en su Telegram, pues, van poniendo los cuponcitos, ¿vale? Hay 10.000 códigos cada día. Y bueno, pues este me imagino que ya estará a otro. Pero bueno, aquí os salen cada día un cuponcito que nos dan 200 tokens. Y aprovecho para recordar de seguirnos en Telegram también. Tenemos los famosos challenges que, pues, son retos que nos ponen cada día. Y bueno, pues tenemos de todo tipo. De invitar a usuarios, de completar 80 short links, completar y ver 50 anuncios. En fin, diferente. Los más activos, pues, se lo van a ir. Tenemos también por aquí la sección de Faucer, ¿vale? Que tenemos por aquí. Se puede reclamar cada 4 minutos y nos dan 65 tokens. Es muy sencillito. Tenemos que darlo así. MonkeyCoido. Vamos a buscarlo. MonkeyPraft, que nos sale por aquí. Nos mete en publicidad. MonkeyCoido. Indicamos que no somos un robot. Marcamos el muñeco que va hacia abajo. Le damos a verificar. Y listo, nos añaden los tokens. Y simplemente, pues, nos indican aquí que en 4 minutos podremos volver a reclamarlo. ¿Vale? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Tenemos también los famosos software wall. Está muy bien porque tenemos muchos paneles. Por lo tanto, es más o menos sencillo hacer ofertas. Y, bueno, no hace falta llegar al mínimo de pago porque, como no tenemos mínimo de pago, pues, estupendo. Tenemos los shortlink, que son bastante aburridos de hacer, pero que son los que, obviamente, pues, más cantidad de puntos nos van. Aquí tenemos diferentes. Cuanto más hagamos, pues, obviamente, mejor que mejor. Como veis, tenemos bastantes. Y poco más. Tenemos también la oportunidad de invitar a referidos. Y aquí, donde pone el líder, pues, podemos ver, bueno, son concursos, ¿vale?, que, pues, nos sirven si son muy activos para ganar puntos o, en el caso contrario, para motivarnos, pues, viendo lo que otros usuarios, pues, están ganando. Fijaros que este, por ejemplo, ¿vale?, pues, ha ganado 3 millones y pico de tokens. Por lo tanto, está muy bien. Aquí de referral, de shortlink, de faucet y también de ptc. Como veis, pues, tenemos bastante. Los más activos, como digo, pues, van a ser los que más se van a llevar. Y poquito más. Finalmente, el pago, pues, nos viene por aquí. Podemos seleccionar la opción que queramos y el retiro es instantáneo. Yo voy a solicitar en Bitcoin. Lo pongo aquí. Pongo el captcha. Y le damos a retirar. Y listo. Ya me lo envían automáticamente a mi cuenta de faucet. Por lo tanto, está muy perroquetil. Y poquito más que añadir, la verdad. Simplemente, si te gusta el vídeo, pues, like. No te olvides de suscribirte al canal. Y estamos aquí, como siempre, en nada. Con nuevos vídeos. Adiós.